¡Suscríbete! Si te quieres llevar leña, el hacha, el machete y un mecate para amarrarla. ¡Y listo! ¡Mira, llevas uno! Así lo vamos a quitar con el cuchillo desde abajo para no lastimar la plantita. Nada más vamos a hacer como palanquita con el cuchillo y lo bota. Y listo, nada más quitarlo de entre las espinas para que no te vayas a espinar porque esas cosas espinan horrible. Duele bien feo hasta como que te punzan el dedo. Entonces nada más lo sacas así y listo. Esa es la frutita guamiche. Ya estamos en medio del cerro, ¿verdad, Dante? Sí. ¿Ya te cansaste? No. ¿No te has cansado? No. Ah, bueno. ¿Y ese sí tiene? Mi esposo anda allá arriba. Por allá ni se ve ya. Pero para no subir nosotros, pues él se fue a ver si tenía. Si tiene, nos va a decir para ir. Y si no, pues él se regresa y listo. Ese garambullo también tiene, pero está bien alto. Miren, tiene bastantes bolitas. Pero está bien alto. Ni mi esposo lo alcanza. Así que, pues, esas se van a quedar ahí. Porque no los alcanzamos. Se ven muchos verdes. No creo que tengan muchos ya maduros. Miren. Vemos en medio de los matorrales. Nos íbamos a ir por allá arriba, pero está bien feo. Derrama. Y no podemos caminar bien. Así que nos venimos por aquí abajo. Pero mi esposo se la tiene que rifar. Para ir a subir ahí. A ver si encontramos. Y... Todo esto. Ah, no es cierto. Aquí damos vuelta así para acá. Y sigue el caminito. Y hay un... Como un barranquito por este lado atrás de esto. Y ahí, este... Hay más. Más biznagas. Entonces vamos a ver. Esperando que esas... Serán las que sí tienen... Un poquito más. Hasta ahorita solo llevamos esto. Ahí anda un colibrí. Qué bonito. Mira. Ahora ya anda con las florecitas. ¿Ya quieres que baje? Vamos. A ver Dante. ¿Cuántos son? Adiós, vaca. Aquí está la vuelta. Miren, amigos. Más para adentro nos encontramos con esto. Lo que están haciendo, pues, los dueños de los terrenos. Por aquí, pues, se sabe que hay, este... Como minas. O donde sacan material para construcción. También hay de piedra Pomex. Entonces, pues, aquí había bastante cactus. Como pueden ver. O sea, bastante vegetación. Cactus en peligro de extinción. Como son las biznagas. Y, pues, realmente no les importa. Miren. Miren en dónde está la excavación. Y en dónde están las biznagas. Va a llegar ahorita. Este, pues, no les hicieron nada. Pero va a llegar un momento en el que van a excavar también ahí en donde están esas. Y, pues, las van a terminar quitando. Este, ah, miren. Aquí estas plantitas me llaman la atención. Porque crecen así como que entre el camino. Y están moraditas así. No sé. Se ven bonitas ahí. Todas. Pero sí. Lo que nos llama la atención es que, pues, están haciendo excavaciones así en donde sea. Y, pues, están arrasando con la vegetación. Con estos cactus que duran bastante tiempo en crecer. Y, pues, se van a llevar todo eso. Miren, aquí también hay otros, este, otras colonias de cactus. Y, pues, está muy cerca de todo lo que están haciendo. Si se ven ahí, hay algunos nopales tirados. Ramas, este, ya tiradas y secas. Y, pues, eso, pues, yo creo que está mal. Pero, pues, cada quien, ¿no? Estos terrenos son ejidales. Entonces, me imagino que ellos rentan o hacen esas cosas para, para la extracción de materiales. Miren qué bonitas flores dan. Sí, tienes pinta. Súper bonita la flor. Creo que mi esposo dijo que eran unos, este, cactusitos de pitayitas. O algo así como una tunita chiquita. Pero, pues, ninguno tenía. Todos tenían así la florecita seca o recién abierta. Y, pues, todavía falta para que crezcan. Miren, estos de aquí, pues, ya les empezaron a echar como que las piedras encima. Entonces, pues, ni qué hacerle, ¿no? O sea, no te los puedes llevar tampoco. Pero, pues, ellos sí los están dañando. Y, pues, lo más seguro es que los vayan a terminar dañando por completo. Miren, aquí hay, este, algunos árboles que sacaron. Ya están ahí tirados. Y, pues, así se ve alrededor de esa excavación que hicieron. Y, pues, así se ve alrededor de esa excavación que hicieron. Voy a meterme aquí por unos chilitos. A ver si no me caigo para allá. Miren estos. Ay, a ver si no me caigo. Estos aquí les dicen chilitos. Es una fruta de esta bisnaguita. También son, si las pones a secar, también salen, este, semillas. Me piqué. Me piqué. Ay, ya me cansé. Miren este garambullo. Tiene unos poquitos. Tienen hormigas también. Ay, voy, mi amor. Miren esto qué bonito. Sus espigas. De flores. No sé qué tipo de plantas. Es un agave o es una tipo sábila o no sé. Pero miren. Está lleno aquí. Súper bonito se ve. Miren más de lejos. Me parecería pura hierba o así. Pero te acerca así. Son como agaves. Está súper bonito. Es súper grande, miren. Miren, aquí encontramos otra excavación un poco más grande. También en medio de todo el cerro. Aquí se ve cómo está más escarbado. Ahí donde meten las máquinas. Está muchísimo más grande la zona. Ahí hay otro nopalito. Entre todo eso que van sacando. Y aquí, miren, a unos cuantos pasos nada más. Está otra abiznaga. Súper grande. Este. Que pues también en algún momento a lo mejor pues ya no va a estar, ¿verdad? Porque pues no dudo que se hayan llevado unas cuantas en ese tramo que escarbar. ¿Quieres más garambullos? Sí. Por eso vamos a ir hasta el último. Porque de esos hay muchos. Sí. ¡Muene! Están ricos o saben feos. Son ricos. Están ricos. Ya se los va a acabar. Sí. ¿No vas a dejar para unos hielitos? No, de los otros. Sí. Sí. ¿Sí vas a dejar? Sí. ¿Y esos te los vas a acabar todos? Sí. Ah. No. Oh. ¿Nosotros? Sí. 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 Estamos esperando que vengan de allá arriba. Anda por allá arriba en algún lugar de ahí. recogiendo guamiches. Recogiendo guamiches. Y pues nosotros nos venimos a sentar aquí porque ya nos cansamos mientras esperamos un ratito. ¿Verdad, Dante? Sí. ¿Ya te los acabaste, es el último? Sí. Ah, queda uno chiquito. Listo, el último. ¿Ya? ¿Se acabó? Sí. ¿Tu papá va a traer más? Sí. De esos ya no. De esos hay poquitos. Mira, ya tiraste uno aquí. Ahí lo tiraste y aquí vamos a dejarlo. Ahí, hazle un pocito y lo enterramos. ¿Para qué? A ver si con las lluviecitas. A ver si con las lluvias sale algo. Sí. Y nos dé más. Y luego las mitades que estuviste tirando ahí también. Debe llevar uno que trae semillita. Oye ese pajarito, Dante. Se escucha. Pajarito. ¿Ya no? No. Ya se fue. Hasta allá arriba. Uy, no se ve. No. Hasta allá arriba anda, mira. Sí. No, no, no. Sí. De esos ya no va a haber. No creo que haya de esos. ¿Te gustaron mucho? Sí. Era la primera vez que los probabas, ¿verdad? Sí. Es que tuvimos suerte de encontrar ese con muchos. Nunca encontramos. Nomás los vemos o con flores o sin nada. Los chilitos ya no los vemos. Pues a ver si encontró que te los traiga ahorita. Porque si no, no va a haber. Esos son poquitos. ¿Ya te vas a sentar? Sí. Sí. Salta la carnita. Para unas alitas. Para unas alitas. Ahí lleva la laña para unas alitas. Para un pollo. ¿Verdad? Vámonos. Vámonos, pollo. Por ahí, por ahí, por ahí. No te subas. Hay mucha piedra. Estas pasitas me encantan. Son las más ricas. Oh, me piqué. Bueno, pero ya no puedes sacar. Estas moraditas. Estas son las que nos llevamos. Se cayó. Se cayó. este se llama garambullo y la frutita esta sabe como a un poquito más dulce que el arándano pero si quieren saber más o menos cómo es su sabor pues es muy muy parecido al al arándano y las que ya están así más chupaditas más este más como estas hechas pasita son mucho más dulces son esta es la florecita ya seca entonces estoy a retirar esta super rica a mi me encanta amo la temporada de garambullo desde que vivo aquí es más fácil comérselos que quitarlos de la planta porque quedas todo picoteado aquí ya me piqué por aquí está me estaba saliendo sangre acá también miren rasguños y picotazos donde uno mete la mano y y este que mi amor ahí espérame no te vengas para acá porque aquí te puedes ya no me puedo ir a dar la vuelta para allá porque pues miren aquí está difícil bajar pero ya nos vamos a buscar otro cactus otro garambullo y esto es lo que llevamos de garambullo apenas la verdad es que ahorita están muy verdes miren como pueden ver todavía están verdes solamente hay uno que otro pero cuando te toca la suerte de de venir y atinarle al día porque a veces lo que pasa es que llueve muy fuerte y y cuando la fruta ya está madura con la misma lluvia se cae entonces ya no pues ya vienes y ya no hay hay otra vez muy poquitos pero si tienes la suerte de que vienes cuando cuando la fruta está ya madura y no ha llovido tan fuerte pues imagínate todo lo que te podrías llevar y acá hay otro pero pues también no no tiene muchos o sea los tiene pero están verdes el año pasado yo creo que vinimos hasta junio y allá también hay otro miren pero igual están verdes el año pasado yo creo que vinimos en julio yo creo que ya vinimos en julio y ya estaba mucho más nos llevamos un botecito de un litro un botecito de un litro lleno y pues acá mis ojos el más feliz miren a ver que estás comiendo él lleva eso con su papá miren pero no lo ha dejado de comer en todo el camino entonces a mí me gusta hacerlo en yolitos no a ti no no te gusta así solo si a él le encantan miren como se los comen a mí me gusta hacerlos en yolitos y pues ya estar ahí comiendo porque siento que rinden más aunque si te los comes así solos si quieres yolito ya tenemos para dos yolitos más a que leches hay y pues hemos llegado al final de este video amigos mil gracias por acompañarnos por estar aquí por haber llegado hasta el final por favor si te quedaste regálame un like y suscríbete al canal para poder este seguir compartiendo contenido con ustedes mil mil gracias por el apoyo que hemos tenido durante todos estos meses gracias por estar aquí gracias por seguir siendo parte de esta comunidad espero les haya gustado mucho el video suscríbanse por favor es gratis y mil gracias nos vemos en otro video bye bye